Dame, dame besos de tu boca, que la fuente del deseo a mí me está volviendo loca. Dame, dame besos de tu boca Que la fuente del deseo a mí me está volviendo loca Dame, 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 dame Dame, dame besos de tu boca Que la fuente del deseo a mí me está volviendo loca Dame, dame besos de tu boca Que la fuente del deseo a mí me está volviendo loca Dame, 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 dame